Ante todo, muy buenas noches. Hoy cumplimos dos actividades importantes. Bueno, son dos fechas importantes. Primero, en el mundo musical, hoy está cumpliendo 64 años el gran Angus John. Es el cerebro de la banda ACDC y él nació en Escocia, todas sus familias es escocés. Pero la banda se trasladó a los Estados Unidos y ahí se fundó hasta la actualidad. Y bien, él ha tenido la suerte de tocar con grandes músicos y bueno, su banda ha sido catapultada entre los mejores y entre los principales componentes del rock inglés desde hace pocas, de los 70, 80 hasta ahora. Y bien, en el mundo de la cumbia, cumbia popular, recordamos los 24 años del asesinato de la cantante Selena Quintanilla, una cantante de cumbia muy conocida, desgraciadamente fue su guardaespaldas quien la asesinó por envidia y está pagando una condena larga, 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 muy larga, por este crimen que ha cometido y en primer grado. O sea, es una fecha muy histórica que también recordamos y creo que también el mundo de la cumbia se le recuerda mucho. O sea, incluso Jennifer Lopez hizo una película encarnando a Selena Quintanilla y tuvo la suerte de pasar por un proceso físico, tuvo que ser maquillada de pies a cabeza para interpretar el personaje de Selena, así que chicos, son desfechas históricas y primordiales importantísimas en el mundo del rock y en el mundo de la cumbia. Así que nos estamos viendo en otro video, muchas gracias.